El Congreso del Estado para poder solicitar que se le dé curso a la declaratoria de invalidez que se dio retroactiva de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Llegamos alrededor de 10 abogados para poder hacer entrega formal de este escrito. Lamentablemente en la Casa del Pueblo, en el Congreso del Estado, nos cerraron las puertas. Pueden ver que están cerradas las puertas. Todos los compañeros se encuentran por acá. Y bueno, pues a un año exactamente de que se hizo esta reforma y se adicionó el artículo 331 con las agravantes que fueron combatidas en alguna vía y que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente y declaró inconstitucional. Es por ello que venimos a hacer entrega de un escrito en el cual solicitamos al Congreso que acuerde lo conducente. Y bueno, pues este es por el momento lo que les estoy hecho.